Iván, eres el que pone la regla, porque recuerda que en mi casa y con mi gente, se me respeta. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué es ese movimiento? ¿Qué es ese movimiento? ¡Déjale el señor! ¡Déjale el señor! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Van a gritar ustedes! ¡Arriba aquí, cabrones! ¡Olé, ole, ole! ¡Olé, ole, ole! ¡Magne, magne! ¡Olé, ole, ole, ole! ¡Magne, magne! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Adiós, alzera! ¡M Justin! ¡Enféjame! 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 ¡Aaah! ¡Has! ¡Cavaz! ¡Otra! ¡Otra! ¡Ahhh! ¡Así, adáctaneos! ¿Dónde estáis? ¡Ese punto! ¡Ese punto! ¡Cállese macho!!! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!! ¡Chicas a 20, ¡qué! ¡Ahhh! ¡Bbolt! ¡Bbolt, bbolt! ¡Bbolt! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!